Así mismo, Pedro Velar dijo que estas cuatro empresas sindicadas hoy por la Embajada de Estados Unidos estarán con estas medidas económicas restrictivas, pero ellos cuentan con un equipo jurídico en Washington que trabajará intensamente para revertir las sanciones que hoy comunicaron desde la Embajada de los Estados Unidos. Niegan tajantemente todo lo que dijo hoy Mark Osfield. Tanto la entrega de sobornos por parte de Horacio Cartes para tener leyes a favor, también niegan la vinculación que supuestamente tiene el expresidente de la República y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana con el movimiento terrorista Jezbolá y también niegan que en su momento ellos hayan utilizado también su influencia económica para poder lanzar la candidatura de Horacio Cartes y poder postularse. Habla Pedro Velar en líneas generales de que Estados Unidos hizo mención a temas internos de la política nacional y que no explicaron de qué manera esto estaría afectando a la economía estadounidense. Adelantan entonces que estarán accionando de manera legal en los Estados Unidos para poder continuar con las operaciones a pesar de que ya existe un emplazamiento hasta el 27 de marzo para que el frigorífico que fue nombrado dentro de esta declaración pueda retirar sus operaciones. También habló del caso Luxic, uno de los empresarios aliados de Horacio Cartes que supuestamente habían comunicado ya retirar su alianza aquí en Paraguay con el grupo Cartes. Sobre ese tema Pedro Velar no se quiso referir porque todavía no tenía toda la información necesaria. Escuchemos lo que dijo el abogado defensor del expresidente de la República, Pedro Velar. La serie de cuestionamientos que podemos hacer a lo que ha fundamentado hoy son varios. Pero hoy en la conferencia de prensa nos hemos referido a lo más importante. En primer lugar es categóricamente falso de que el expresidente tenga vínculos con la Jezbolá, a él o cualquier persona que lo represente o que lo haga en nombre de él. Él es un hombre amigo de Israel, es amigo de las autoridades del Estado de Israel y eso es absolutamente falso. Todo se va a revertir en su momento a través de las acciones que nuestros abogados en Washington van a iniciar y van a analizar y van a concluir en los próximos días o en las próximas reuniones que tengamos. Vamos a ver qué pasa vamos a ver respecto a eso.